Bienvenidos a Aprende con Cemex, el espacio académico para la industria de la construcción. En esta ocasión presentaremos el Mortero Insularis, un mortero premezclado con excelentes propiedades de aislamiento térmico-acústico para su obra. El Mortero Insularis es ideal para obras donde la nivelación de pisos se hace a nivel industrial, pues es de fácil bombeo y colocación, lo que se traduce en ahorros de tiempo de construcción. Cuando se contempla su uso desde la fase de diseño, se reducen las cargas muertas en la estructura y pueden disminuir las dimensiones de algunos elementos, esto debido a su peso, que resulta hasta un 30% menor frente a un mortero tradicional. Este mortero disminuye el uso de ciertos materiales en obra y la huella de carbono embebida en la estructura es menor. Es ideal para edificios de gran altura. En recintos cerrados en los que se quiera reducir el ruido proveniente del exterior o de pisos contiguos, el Mortero Insularis es su mejor opción, pues reduce considerablemente el sonido no deseado. Su precio competitivo, el bajo desperdicio de material y su velocidad de instalación, comparado con morteros mezclados en obra, permiten ahorros importantes para su proyecto. Mortero Insularis, para una vida más confortable. ¿Tienes alguna duda o quieres cotizar este producto? Ingresa a nuestra página web www.cemexcolombia.com o llámanos al numeral 236.